Mi nombre es Edgar Javier Mechán Salazar. Tengo 12 años y soy de Concepción Santander, pero vivo acá en Huasca hace seis meses. Yo estoy en la Sinfónica de Huasca y acá en el pueblo me conocen como el flautista del pueblo. Cuando yo me subo a la tarima y empiezo a tocar la flauta, siento como esa conexión con las personas y sé que ellos también la sienten porque la melodía de la flauta es suave, es relajante, da paz. Mi hijo es un ser maravilloso, es capaz de alcanzar lo que quiere con solo una sonrisa. Para mí es lo más maravilloso que me ha pasado. La música llegó a mi vida desde los tres años. Mi mamá me enseñó a cantar porque ella también canta y una de las cosas que más me gusta es cantar con ella porque los dos nos comprendemos y sabemos cuándo tenemos que entrar y sí, es muy chévere. Nosotros estuvimos separados cuatro años. Desafortunadamente, a raíz de la separación con el papá de mis hijos, él se fue a vivir con él. Fue una situación difícil porque el papá no permitía que yo me acercara a verlo. No quisiera vivir otra experiencia como esta que viví y eso me dolió mucho. Me refugiaba más que todo en la música. Ahora siento que estoy más conectado con mi mamá, estoy más contenta, más feliz acá porque ahora sé que el amor más sincero, más puro es el amor que le puede tener la mamá al hijo y el hijo a la mamá. Yo merezco estar en Los Kids porque siempre he soñado con ser un gran cantante y no voy a dejar de luchar hasta lograrlo. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué gozo! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Lo has hecho muy bien, tuviste momentos muy bonitos, unos adornos muy bonitos, unos cambios de la melodía que le favorecieron mucho a la canción, que nos hicieron realmente sorprender. Una que otra cosita no funcionó, pero en general, en general tienes una hermosa voz y un gran futuro. Gracias. ¿Cómo te llamas? Edgar Javier. Edgar Javier, ¿de dónde vienes? De Santander. De Santander, ¿y cuántos años tienes? Doce. ¿Siempre te ha gustado cantar en inglés? Sí, sí, señor. ¿Y te gusta cantar en español también? No tengo un repertorio en español, pero sí puedo cantar unas canciones. Te falta un poquito en el inglés mejorar un poquito la dicción, pero eso es algo que con el tiempo vas a ir perfeccionando, entonces creo que es importante que le trabajes a la música en inglés y que también le trabajes a tu repertorio en español para que cada vez seas un artista más completo. Sé que esto no es una puerta cerrada, sino que es como una oportunidad para seguir con mi sueño. Y sé que aquí no termina mi carrera, sino que esto es como una oportunidad más. Así es. Muy bien. Vamos a dar un abrazo. Aplausos. 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 Sigue cantando, sí. Gracias por brindarnos tu voz. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. ¡Gracias!